muy buenas cazalogros cazatrofeos qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el sephirox y hoy vamos a ver un platino y unos 1000g que aproximadamente va a estar entre una hora hora y media dos horas vale un jueguecito de cubait y bueno vamos a os voy a explicar os voy a explicar básicamente lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es básicamente os lo voy a enseñar lo que tenemos que hacer básicamente es llegar al nivel 50 perdón vale lo que tenemos que hacer llegar al nivel 50 y luego entrar en el modo en el modo creación vale que también os pondré cómo conseguirlo una vez que terminemos primero voy a poner todos los niveles os voy a poner todos los niveles el pantallazo de cómo sería la ruta para llegar pero cuidado porque algunos niveles os lo pongo completo y repetido ya que hay que terminar una isla por ejemplo sin coger ningún tipo de coleccionable tenemos también que terminar que hacer que el tren se salga fuera que este que se salga el tren fuera es bastante fácil pero sin embargo hay que hacer uno también que hay que esperar al nivel adecuado para intentar entrar en el propio túnel de salida vale que también os lo pongo en el vídeo así que os pondré todos los pantallazos de todas las de los 50 niveles y al final os haré un pequeño pequeño trocito rápido del workshop de creación en el que son cuatro tonterías jugar un mapa marcar como favoritos pocas cositas de una hora a dos horas aproximadamente bastante fácil y asequible y ahora os dejo con el vídeo vamos a ver vamos a un poco lento vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a meter vamos a meter ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.